Me parece un micro jugo, ¿está de verdad? ¿Dónde está el micro jugo? Mira que las bonas están regando Mira, están en la flor Ahí está el verde, ve ¿Ya está el verde? ¿Dónde está? Ah, no, pues está arruinado Ah, aquí está el viejo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se lesionó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, viejo? ¿Todo descolunado? Una azucadita, démosle Una azucadita Si un negro te deja así Mejor no quiero pegar un negro No, una compuerta, mejor dicho Algo de helado, lo veo, viejo ¿Qué pasó? Le sale una nalga, pues ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? ¿Quiero chequearlo? ¿Qué dijo ayer? Es que este viejo es peludo Como que chimpancé Venado Venado, pues, y sóbelo, por favor Date despacio Yo, bien despacito, tranquilo Y aquí se viene a golpear ahora Es verdad Pero golpear no matar es diferente Es una niña aventura Es una niña aventura Vimos un rayo Ahora vimos rayos Vimos a Chocoyo Volador cuando se tiró Que se lo puso llevando Al coco lo pasamos atropellando Así como venían ahí Con el montón de personas atrás En una subida El carro da vuelta Más con coco junto Venía coco, venía él Venía chula Malo, más gordo Pero me bajé yo Sí, pero cuando Vienen para atrás Y subías así como ahí ¿Qué va para atrás? Una vez venía yo Como no me acuerdo Con quiénes venían Con calleja Con calleja Pero calleja Se levantó de adelante No fue allá por el río No, allá fue Se subió de los chorros Calleja Sí, se levantó Es que sí Calleja Es que el coco era el que Llamada El rayo Por eso la bajamos a Julio La bocina Ahí cambie Camarón El rayo por ahí cayó Y se le apagó a esta Bien Así lo voy a ver ahorita Donde estamos nosotros Para arriba Arriba Nosotros vimos nada más Que cayó ahí Por la coco Pero nosotros Dijimos a coco Yo la lleno Y yo lo cojo La lleno Yo le dije La cerca Yo le dije Calma En el carro ¿Qué verdad pedías Que la sacara después? ¿Cuándo? Ahorita Si, sin aire Que había quedado Y abajo me están esperando Un montón de hierro Así Si yo cuando lo vi No, yo estaba en el trabajo No, si no Estaban hablando Y él quería pasar Yo lo vi El quechuga Venía diciéndole Pasá, marica Pasá Le decía No, si no 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 Era camarógrafo Nosotros dos pasamos por arriba Que nadie se puede Ah, no Si, nos mire Ah, ya te tiró También a vos Si Ah No, cuando yo lo reté Mira que pasara Si él pasaba Yo pasaba Y intentó pasar Y te tiró Si Es que la primera vez Pasé Normal Y yo No, también yo Pues me confío Y de repente Comenzó que me chupaba Así Y de repente Se me levantó Y vos no viste la cara Es ahí donde lo sacaba ¿Sabes? Yo meto la pata En una división ¿Qué hay? Y se me va la pata Y ya me la podía sacar Ay, yo también Ya me la podía sacar Y me traba La calzoleta Y de un hierro Que estaba Mía, gracias ¿Y esto? Todo chiva Todo chiva Si llega a bajar la creciente Solo, solo Solo la emoción Nada más Porque mire ya Es que si la regaló Es que este ador comer Se puso Ustedes fueron a traer No, yo estaba listando A la GoPro Sí, yo estaba listando A la GoPro Que ya se inflara Allá los neumáticos Yo así es Calma Calma Fíjense que no Porque No, así fue rápido Calma Porque cuando fuera por ahí Nosotros ya estábamos aquí Nos seguimos a usted Sí 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 No, porque iba antes Es que era nomás de salir Y un solo Y no corriendo No diga nada a usted Porque cuando estábamos Esperate Cuando estábamos en las clases Calma Le dije Vámonos ya No, más tarde Me dijo Cuando venga de verdad De repente No, calma Que ya No, calma No, pero nadie tiene la culpa Se le salió a la gente Como yo salía Yo andaba ahí En Belequera Y todo eso Salió el sapo Luego salió el diablo Luego la besi Y yo le dije No, ya me voy Le dije yo así Y calma Venía el montón de agua Para acabar de fregar Diez llevaba en el examen Sí Y a mí ya me olvidaron las preguntas Ya no acuerdo ya Pero olvidé la comida ahí Olvidé el examen Olvidé todo Que yo le dije Pues vaya Le digo Comamos Le digo yo Y después Contamos la basura Porque esa agua A los más Que va a estar cayendo A las 2 de la tarde Porque son nada A los 5 minutos A los 10 minutos Venía Venía a poco Es que de bolada Se encerró así Venía con viento Y nervios Ahí y todo Viene otra más tarde Viene la cama Así Finalizamos Si llega a llover más despues A ver Ahí vamos Vamos Vienen la cama Olvidé Viene la cama Viene la cama Ya vamos Viene la cama Viene la cama Viene la cama en la plancha de cemento pero como la piedra no se ha terminado todavía está saltado así las a la culito roníter de mañana el brazo ah y de descanso y un día de descanso viejo un día de descanso mamá por todos estos golpes es un día en el tunco si un día en el tunco si para que quieren aqui tenemos otro tunco no barraco para diferencia es que uno mas grande y ancho y el no se bebe yo es cerdito baby y entonces fue rapida la diversión y todo pero pero tocas la otra vez no como no voy a comer no hago el examen cuando llegue a nada yo vi asi hasta el sol estaba de algún lado si el agua me agarró comiendo hermano ay Dios no se miraba no se miraba Ay dios, imagina que a comer Allá en los chorros Estos ya van a abandonar las clases de inglés y van a venir aquí No, empresas no llevo por todo Oye, me metía yo todo empañado Es que no él miraba nada Ahora si va Jessica, ahora si ve Ahora si ve Vámonos, vámonos ¿Cuál es el chiste? Me caí en el paladino y me dio la poza Me dio la poza Y me dio la poza Le cayó Ay dios Es que ella es guaruta No digo nada porque me caí ahora No digo nada ¿Y meRO que la poza? No digo nada Así que ya tenemos Ai